Le agradezco mucho a Pedro Hernández, Secretario General de la Sección 9 de la CENTE, acá en la Ciudad de México, que me tome la llamada. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, Pascal. Bueno, cuéntenos qué sucederá con el plantón que tienen ustedes actualmente en el Zócalo como parte de su movilización, de su paro, para tener respuesta a una serie de demandas que tienen. ¿Ese plantón permanecerá en el Zócalo de aquí al domingo, profesor? Sí, como saben, a partir del 15 de mayo, después de una movilización amplia aquí en Ciudad de México y movilizaciones en Tuxtla Gutiérrez y en Oaxaca, se instaló un plantón en el Zócalo, se inició un paro indefinido, el día de ayer estuvimos con el presidente y la secretaria de Educación, de Gobernación, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, y bueno, manifestamos que consideramos el incremento anunciado como insuficiente. Tenemos mesas el día lunes en Gobernación, el martes con el subsecretario de Egresos de Hacienda y el jueves con la secretaria de Educación. Entonces, pues hay un diálogo, esperemos que podamos avanzar en los demás temas que tenemos pendientes. Ahora, profesor, estoy seguro que ustedes lo saben, el domingo habrá un mitin, una movilización ahí en el Zócalo que los organizadores dicen que va a ser multitudinaria. ¿Hay posibilidad de convivencia pacífica entre el plantón de ustedes y el mitin de la María Rosa? Mira, nosotros hemos expresado que, primero, el Zócalo es un espacio público abierto donde se han realizado manifestaciones de distintas índoles. Segundo, no vamos a ninguna situación de confrontación. Habrá la expresión de estos grupos de derecha y, bueno, su candidata y demás. Nosotros nos vamos a mantener en una protesta que ha sido pacífica y, bueno, pues vamos a evitar cualquier situación que implicara alguna confrontación. Consideramos que son expresiones y que, bueno, pues en el derecho legítimo de manifestarnos todos, ¿no? De acuerdo. Estamos viendo en estos momentos la imagen de la webcam del Zócalo y veo que el plantón de ustedes está colocado, por un lado, en el sur de la plaza, es decir, por el lado del 20 de noviembre, y por otro lado hay un grupo más pequeño al pie del hasta bandera del Zócalo y también veo que no se hizo la bandera el día de hoy. ¿Qué pasará con este grupo de ustedes que está ahí al pie del hasta bandera, profesor? Mira, hoy vamos a hacer una reubicación también en ánimo, pues, de no confrontar ninguna situación y digamos que nos vamos a colocar en un solo lado de la plancha del Zócalo y, bueno, pues igual evitar cualquier situación. De acuerdo. ¿La boca calle del 20 de noviembre la dejarán ustedes abierta para que transiten personas que quieran entrar y salir del Zócalo en la manifestación del domingo? Seguramente, seguramente, mira, no es nuestra intención. Por supuesto, repito, confrontar de ninguna manera, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues, profesor, usted sabe que aquí hemos cubierto siempre los puntos de vista de ustedes, el largo tiempo en el que el presidente de la República no lo recibió, tuvimos entrevistas con ustedes, así que estamos igualmente interesados en conocer sus demandas y también cómo prosperan las negociaciones con el gobierno federal, no solamente el tema del próximo domingo. Así que, pues, el espacio está abierto para lo que ustedes quieran plantear. Le agradecemos mucho, Pascal. Mira, también decir que se mantiene el plantón en Tuxtla Gutiérrez, más de 40 mil maestros están plantados allá. Es muy difícil su traslado hasta acá a la Ciudad de México. Sí. Es demasiado costoso. Y los compañeros de Oaxaca, igual, alrededor de 40 mil están plantados en el Tocalo Oaxaca. Pues, vamos a continuar en esta lucha por la solución de las demandas de los maestros. Bueno, también aquí dimos a conocer que ustedes no están de acuerdo con el aumento salarial que dio a conocer el presidente. Una última pregunta, me queda nada más minuto y medio, pero, pues, quisiera preguntarle, ustedes tienen mucha experiencia movilizándose y supongo que muchas veces se habrán topado con provocadores en las manifestaciones. ¿Usted cree que se pueda filtrar algún provocador que quiera, pues, generar un conflicto entre ustedes y la gente de la María Rosa? No, mira, nuestros compañeros son disciplinados. Hay una estructura, hay una organización, hay un conocimiento y un reconocimiento de quienes integramos en cada contingente. Y, entonces, estaremos muy pendientes de que no suceda ninguna situación. Bueno, profesor, pues, le agradezco que me haya tomado la llamada. Muy amable. Al contrario, gracias. Saludos a la audiencia. Gracias. Bueno, ahí está Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México.